Hoy, una paciente de San Javier fue sometida a la operación laparoscópica encabezada por el doctor Osvaldo Palma. Dicha intervención consiste en extraer cálculos de vesícula de una forma moderna y segura. Esta cirugía, realizada en el Hospital de la Comuna, tuvo total éxito, debido a que se contaba con la indumentaria necesaria y un equipo humano capacitado. Tenemos un hospital bastante bueno en general y que se puede aprovechar mucho más, y la idea fundamental era eso. Con algunos préstamos de otros lados, la idea es tener definitivamente los equipos, los instrumentos, para que muchas personas no tengan que irse a otros hospitales. Para el equipo médico de San Javier, este es un logro, debido a que es la primera operación que se realiza en el hospital y que abrirá puertas para que aquellas personas que necesiten la intervención tengan acceso a esta sin necesidad de ser derivados a otras localidades. Reiterar que estamos muy contentos de poder comenzar con este procedimiento, si bien es cierto el número de cirugías no va a ser tan alto inicialmente, pero para nosotros es un gran paso, de verdad como institución es un paso muy importante en cuanto a las prestaciones que nosotros podemos ofrecerle a nuestra comunidad de San Javier. Un punto particular de esta intervención es el poco grado de complejidad que tiene. Solo basta unos pinchazos pequeños en el abdomen y ahí se realiza la extracción de los cálculos. No obstante, es de suma importancia realizarla con el mayor cuidado posible. Estamos a la población disminuyendo este tipo de patologías, así que hoy día siendo la primera con la cintectomía laparoscópica, es un gran avance en este hospital de baja complejidad. La idea es ir haciendo más y resolviendo más patologías. Finalmente, es importante destacar que esta nueva posibilidad de intervención es una oportunidad para el crecimiento de San Javier en el área de la salud y para que las personas que necesiten esta operación puedan realizarla sin necesidad de ir a otras localidades.